¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en un nuevo episodio del Modo Manager Carrera con el Deportivo Capítulo 7 y aquí estamos, un partido que vamos a jugar, como veis, frente al Málaga Volvemos otra vez a la Liga, volvemos otra vez con el Deport Después de ese peribro que tuvimos ahí con la selección inglesa Y nos vamos a la Liga, como veis Seguimos en una racha ahí de partidos sin ganar Bastante importante y tenemos que poner fin ya Tenemos que empezar a sumar puntos y queremos aspirar a estar más arriba Y no luchar para no descender Aquí estamos ya en la previa, este partido frente al Málaga En la Rosaleda, como veis ahí, súper engalanado el estadio de la Rosaleda Lo que es que este, para ser un estadio de estos random que pone EA Sports Tiene bastante parecido con el estadio real de la Rosaleda Bueno, aquí está el partido ya Empezaba el Málaga dominando el disparo de Kuzmanovic Que se iba directamente fuera Otro jugador de peligro del Málaga El rechazo queda ahí muerto Kuzmanovic otra vez con el balón Kuzmanovic, ojo Disparo Fuera Cerquísima Del poste Qué peligro tenía aquí el jugador Del Málaga No recuerdo ahora si es serbio o si es de otra nacionalidad Pero bueno Kuzmanovic con mucho peligro, vale Partido donde el Deportivo prácticamente no inquietaba la portería de Kameni Y aquí se inicia con la segunda mitad Con esta jugada del Málaga Juanpi Balón ahí en banda Esta vez les vio a saca de banda Bueno, ahí está, recibe Charles El brasileño El es el Celta Charles Para Kuzmanovic Ojo que, uff Se da la entrada Dentro del área Uff Fuera Qué peligro está llevando el Málaga Qué peligro Ojo, lo hace mucho de falta Balón al borde del área Kuzmanovic, gol Gol de Kuzmanovic Justo cuando estaba terminando el partido Fijaros en qué minuto Kuzmanovic de cabeza El jugador con más peligro de este Málaga Se llevaba Ese balón Donde Donnarumma Que tantas veces nos había salvado el pellejo Esta vez Esta vez ha fallado Si no, mirad la repetición Cómo queda ahí a media salida Queda completamente vendido Donnarumma El Deportivo ya desesperada En sus únicos acercamientos en todo el partido Ojo No inquietamos No tiramos a puerta O sea, una impotencia total Muy bien el Málaga Muy bien el Málaga Y aquí Bruno Gama Que se pone a lanzar la falta Minuto 88 Con el disparo Que se va fuera Que se va fuera Es el lanzamiento de Bruno Gama Y la victoria Que se iría a tierras Bueno, se quedarían tierras malacitanas Se quedaría la Rosaleda Málaga 1 Deportivo 0 Con ese gol de Kuzmanovic Seguíamos con la mala racha Y venía un partido de vuelta De la Copa de España En este caso Con lo que viene a ser la Copa del Rey Contra el Mirandés Un partido que teníamos que ganar Sí o sí Ya teníamos ventaja El Aida Recordar Un 2-1 A favor del Deport Ese gol fuera de casa Del Mirandés Que ponía las cosas Un poquito balanceadas Un poco igualadas Y aquí con el once Plagado de jugadores No habituales Íbamos a intentar Por lo menos Hacer Un buen resultado Conseguir el pase De la siguiente ronda Un buen resultado Para Elevar un poco La moral del Deportivo Que últimamente Está muy bajo de moral Estamos Teniendo una mala racha Están las instalaciones Del Mirandés Aquí está Tenemos a Titón Que iba a debutar En la portería Después de Donnarumma y Lux Aquí está la alineación Titón, Laure Arribas, Monsalve Ángelinho, Álex Bocantinos Faisal, Fajir Carles Gil Marlos Moreno José Lu Y José Pozo Esa es la alineación Del Deportivo Para este partido De Copa del Rey Es iniciar el partido Una posición del Deport Ahí está Arribas Para José Pozo Faisal, Fajir Marroquí Apertura para Marlos Moreno Ahí recibe la falta Pero bueno Sigue conduciendo De la ventaja Para José Pozo Joder del ex del Almería Ojo, José Lu Llegada por banda José Pozo El disparo Fuera Primera llegada De peligro El disparo del Deportivo El ex jugador De Manchester City Ahí recibe Pozo Otra vez de nuevo El pase De José Lu El disparo Fuera Muy cerquita del poste El disparo Del de Silleda De José Lu Que iba a intentar En este partido Aprovechar para reivindicarse Para buscar un sitio En el once Título La repetición Ahí va el saque De portería Disputa en el medio campo Balón Queda para Javier Vaz La roba Marlos Moreno Robo medio campo Ojo al pase Para José Pozo El pase al espacio Para José Lu Ojo Que queda solo José Lu Disparo Gol 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 De José Lu Gol Del delantero gallego El ex del Stock City Que a este pase Muy bonito De José Pozo Quedaba ahí Justo Justo Para rematar a la red Gol de José Lu Mirandes 0 Deportivo 1 Gol importante Que ponía el 3-1 En la eliminatoria Ponía tierra de por medio Ante esa O esa intentona De sorpresa Del Mirandés Ahí tenemos Al delantero Cedido por el Stock City El jugador Mirandés Rupert Se da la vuelta Oh, que bien Apertura La llegada de Bustos Oh, Bustos El disparo de Bustos Que se va afuera Ojo, eh Ojo al Mirandés Que no se arruga Dejo a Titón Arribas Faisal Fagil En medio centro Apertura para Manos Moreno Recibe El colombiano O sea, para adentro Pedra de la pelota Marco Sangali Javier Vaz Popa Javier Vaz Ojo, la jugada por banda El desmarque Muy bonito De Marco Sangali Ojo ahí Remate Y como está llegando Mirandés Está sorprendiendo Deportivo Ese desvío De Titón Provincial Ojo ahí Está rubrando Oportunidad En este caso Otra vez José Du Que se perfila Para izquierda Pero es su pierna mala En este caso No pudo Aceptar la portería Sigue el partido Ya la segunda mitad Centro de Popa El remate De Guarrochena Que se va afuera Mirandés Que estaba Estaba intentando Remontar Y llegaba con mucho peligro Estamos en el descuento ya Juega de córner Ese balón Que manda córner Nacho Monsalve El jugador de filial Y ahí va Saque de esquina Centro de Popa El remate Se va directamente A córner Otra vez Ahí va Remate Y vuelve a sacar Faisal Fágil El balón queda muerto Para Guarrochena Ojo El balón A las manos Del polaco Titón Y se termina el partido El Depor Clasificado Para la siguiente ronda De la Copa de España De la Copa del Rey Con un global De 3 a 1 Solo Mirandés Y después del partido Veíamos esta conversación De Alex Bergantiños Véndeme en el siguiente periodo De traspasos No entro en tus planes Así que no tiene ningún sentido Que me pagues Por no hacer nada Estoy harto Uno de los capitanes Uno de los De las De los jugadores Más importantes del Depor Que quería marcharse La verdad es que Bastante Chocante La verdad Bueno Después de esta noticia De Alex Bergantiños Que se quiere marchar Vemos como la clasificación Está así Decimos extros Ojo que el Deportivo Ha bajado muchas posiciones Tras llevar varios partidos Sin sumar puntos Y este partido Se presume bastante importante Frente a la Real Sociedad Como veis También estaba bastante Clasificada abajo Con 12 puntos Y que en una victoria Aquí nos podría dar Una Un gran empujón de moral Después de esa victoria Contra Mirandés Bueno Empezaba el partido El Riazor Frente a la Real Con esta jugada De Bruno Gama por banda Perdí ahí Recuerda Marquez Vergara Yuri O ya está Vale Bueno Seguía el partido Ese robo de Floring Andone Ojo que se va a plantar Floring Andone Delante de Rulli Ojo Andone Gol Gol De Floring Andone El rumano Y ahí el más listo De la clase Le robaba la cartera Marquez Vergara Se plantaba solo Delante de Jero Rulli Y por encima Ha ido más Por un puro estilo Eh Arras de suelo La pica por encima Y marca el primer gol Del partido Floring Andone El goleador del Deportivo El rumano Que ponía el Depor Por delante Cinco goles ya En la liga 1-0 Para el Deportivo Frente a la Real Sociedad Buen inicio Para espantar un poco Los fantasmas Esos últimos malos resultados A ver si el Depor Era capaz de De Quitarse esa presión Y sumar Los tres puntitos Está Carlos Vela Carlos Vela Con la bola El pase Hacia Micro y Darzabal Darzabal Aguirreche Y el robo De Pedro Mosquera Ojalá sea de contra Enrecho a la que Ahí va el turco Conducción Apertura para Ryan Mabel Ahí va Ryan Mabel Pro banda Se prefiere a Ryan Mabel Y la entrada Ojo La entrada del lustondo Y ojo Que se puede hacer daño Ryan Mabel Y efectivamente Ahí está Me sale automáticamente La pantalla de cambios Y ahí tenemos Ryan Mabel Lesionado Ojo Que empiezan los problemas Empiezan los problemas Y hay que hacer cambios Hay que meter a Marlos Moreno En su posición De extremo izquierdo Por Ryan Mabel Ahí está la entrada Del lustondo Y como se duele Ahí el holandés Como se hace daño El holandés Esperemos que no sea nada grave Pero bueno Por lo menos ahora Ya tenemos ahí El recambio Como es Marlos Moreno Que no lo estaba haciendo mal En sus últimos partidos Ahí está Ahí está precisamente El colombiano Por velocidad Que es muy rápido Ahí va Marlos El pasa al espacio Para Flamingo Andone Ojo a conducción de Andone Le dobla Correa Ojo Correa Recibe Están en uno contra uno Dispara Correa El desvío De Gelo Rulli Marlos Moreno al centro El remate De Pedro Mosquera Fuera Que ocasión Como siempre El de Porro Haciendo daño a la contra Que es su arma preferida En esto En este tipo de juego Que prepara aquí El manager Adrián Gómez Bueno ya estamos Andando a mitad Ahí está El desvío Recibe Gustondo Carlos Vela En centro El remate Y el empate Empata la Real Sociedad Empata Aguirreche De cabeza Jarro De agua fría En Riazor Aguirreche Minuto 50 El pata El partido Cuando parecía Que lo tenía controlado Del Depor Ahí está Ese centro Y el remate De Aguirreche Caza goles Ajustado al palo Donde no puede llegar Donnarumma Empate a uno Serena es el partido Y está Marlos Moreno En conducción Marlos Moreno A la vuelta El pase para Angelinho El frío Por el sitio El pase al espacio Muy bonito para Correa Ojo Correa Planta para Andone Gol Gol Golazo De Flor y Andone Nada más sacar de centro Que reacción Que reacción Del deportivo Si señor Pone el 2-1 Flor y Andone Ahí está Angelinho El pase es Tremeundo Y como Correa Cede a Flor y Andone Que a placer A Bocajarro La revienta Hacia adentro Donde no puede hacer nada Jero Rulli Que despiste De la defensa De la verdad De la sociedad Despiste Mayúsculo Porque la jugadana Tampoco tiene mucha Mucha ciencia La verdad Bueno 2-1 Y la real que apretaba La real que apretaba Y estaba Aguirreche El pase para Illarra Mendy Y inexplicablemente La mandaba fuera El exjugador de Gran Madrid Estaba lamentándose Illarra Mendy Ese pase de Aguirreche También Que es una delicia Y como la envía Por encima Illarra Mendy Remate de falta Sacado Naruma El balón queda Para Íñigo Martínez Ojo Toto Salvio Y para donde Donnaruma El jugador El argentino Que venía procedente Del Benfica Fichado en la Real Sociedad Como veis Y que remataba ahí Y como se estira Illarra Mendy Para sacar ese balón El deportivo sufriendo Ante el acoso De la Real Sociedad Minuto 85 Va a ser saque de esquina Va Granero Al saque Ahí va el centro Carlos Vela Donnaruma Otra vez bajo palos Y así terminaba Señoras y señores Señoras y señores Así terminaba el partido Con esa acción Al final El deportivo Era capaz de aguantar El resultado 2-1 Tres puntos Que valen oro Tres puntos Que dan muchísimo Muchísimo Aire En la clasificación Dejamos Un rival directo Alejado Como era la Real Sociedad Que se mantenía Con 12 puntos Nosotros sumamos 19 ¿Por qué? Porque venía ahí Un partido Muy difícil Como veis ahí En el Santiago Bernabéu Ante el Real Madrid Decía tres puntos Muy importantes Porque aquí Era muy difícil Y es muy difícil Sacar los puntos Pero bueno Por intentarlo Que no quede Vamos a jugar el partido Contra el Real Madrid Con la baja De Ryan Mabel Que ya sabéis Lesionado Todavía no nos han comunicado El tiempo de baja Pero esta es la acción Donnarumma Juan Francine Y Alventosa Luisinho Mosquera Cholak Bruno Gaba Marlos Moreno Ángel Correa Y Florin Andone Once de gala Como siempre El once habitual De este deportivo Ha empezado el partido Con el dominio Del Real Madrid Ojo Taconazo de Benzema Madre mía Que delicia Benzema De tacón Para Modric Un juez de repetición Como la deja ahí De taconcito Para Luka Modric Y la parada De Donnarumma Gustándose el Madrid En estos primeros minutos Ahí va Cristiano Ronaldo Lanzamiento de falta A las manos De Gianluigi Donnarumma Las manos Del portero italiano Ahí saca a Ventosa En corto Para Luisinho Distribución de Argelinho Marlos Moreno Ojo Que tiene espacio Marlos Moreno De la tarde La repliega En Madrid Marlos Moreno El centro Florin Andone Ay madre mía Al larguero Florin Andone Al larguero Que ocasión Madre mía Que ocasión Acaba de desperdiciar El deportivo A la contra Florin Andone Al larguero El centro De Marlos Moreno Es que Ni salta Es que No tiene necesidad Ni de saltar Ajusta de cabeza Al larguero Con ocasión Cocasión clarísima Lamentándose Aquí El deportivismo Juega de córner Saque Cristiano Ronaldo Balón queda suelto Ojo Casemiro Gol El que perdona La acaba pagando Y Es un equipo que te Hace Ocasiones con gran facilidad Al final Poco hay que hacer Gol de Casemiro En el descuento De la primera parte Gol psicológico Palo muy duro Como queda Completamente solo Casemiro Falla de marcaje Y marca el 1-0 Segunda mitad Segunda mitad El deportivo Agazapado Sufriendo el ataque Constante del Real Madrid Aquí recibe Luka Modric Luka Modric Se perfila Luka Modric Va a disparar Que golazo Que golazo Minuto 50 2-0 Para el Real Madrid La verdad es que Si dejas perfilarse Un jugador de la talla De Luka Modric Ahí la hace En el área chica En la media luna Es que te la Fijaros Es que la clava La clava En esta repetición Aquí como le pega Pasa justo al lado De Arribas Y el balón Inapelable Hacia adentro Aquí recibe Balón Donnarumma Saque de esquina El saque en corto Para Pedro Mosquera El balón al espacio Hacia Florin Andone Ahí luchando el solo Nada que hacer Recuperar la Madrid Toni Kroos Ojo Toni Kroos en la frontal Ojo Toni Kroos en la frontal Ojo Toni Kroos en la frontal Gol 3-0 Nada que hacer Nada que hacer En este partido Muy superior a la Madrid Muy superior a la Madrid Y que tampoco Tuvo que hacer Grandes Grandes esfuerzos Porque con estos tiros Fuera del área Aquí el fallo defensivo Es bastante grave Con estos disparos Lejanos fuera del área Fue capaz de perforar La portería del Deportivo 3-0 Partido ya Sin más historia Sin más historia Más que Más que Utilizar el corazón Para atacar Más que otra cosa Aquí Nuevo ataque de Real Madrid Recuperado al Madrid Apertura en banda Para Gareth Bale Gareth Bale Que se refiere para Zurda Gareth Bale Al corte al Ventosa Y finalizado el partido Con este 3-0 Historia fácil Sencilla para Real Madrid Un partido duro Para el Deportivo Pero bueno Ya se esperaba que Poco se podía rascar Del Bernabéu Y aquí está la clasificación Décimo segundo El Deportivo Con 6 victorias Un empate Y 8 derrotas 15 goles a favor 19 en contra Y 19 puntos Como veis la clasificación Sigue muy compactada Y estamos ahí En tierra de nadie Hay que concretar Con unas cuantas victorias A ver si somos capaces De meternos en el grupo cabecero O si al final Vamos a tener que pelear Para salvarnos Así que Todo se verá En el siguiente capítulo Los siguientes capítulos Y A ver si llegas ya Al mercado de invierno Y podemos reforzarnos Así que sin más Un placer estar con vosotros Chicos Nos vemos en siguientes episodios Darle un like Comentarlo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el video Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en paugasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el video Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el video Rebobina Yeah Que bonito Es el bluff Tío Suscríbete para más videos Como este ¡Han!